Estamos con Marcelo, de 65 años, comenzó a fumar a los 8 años, un promedio de 40 cigarrillos por día. Él nos va a comentar los problemas que tiene y cómo se siente después de 10 días que dejó la adicción. Bueno, lo que yo tengo es la vena totalmente tapada, todo por culpa del cigarrillo, por supuesto. Toda la vida me dijeron, dejá de fumar, dejá de fumar, dejá de fumar. Lo intenté de mi manera, no pude, no pude, porque no pude, no es que no quise, no pude. Y bueno, en base a eso tengo dos bypass, tengo tres estén, operación de carótida. Y ahora, hace nueve días, que el doctor Miguel de Mendoza me atendió. Yo caminaba 30 metros, 25 metros y me cansaba, no me tenía que parar. Hace nueve días, y ya ahora camino dos cuadras y media, entre dos y dos y media. No lo controlo, pero, por ejemplo, recién que vine al consultorio, hice dos cuadras sin parar y sin que me doliera absolutamente nada. O sea, no me agito, es un cambio tremendo. Aparte de ser un cambio tremendo en cuanto a lo que estoy contando, que es la agitación, el dolor de piernas y demás. El trato que tengo con mis compañeros de trabajo, con mi familia, eso me incluye muchísimo. Me aconsejaron que viviera más tranquilo. Bueno, es muy difícil vivir más tranquilo cuando lo único que supe hacer, no estudié, por trabajar. Porque siempre me gustó tener mi plata, no depender de mi padre, ni de mi madre. Entonces, siempre trabajé, no estudié. Entonces, ahora, decir, hacer una vida tranquila es muy difícil. Pero también lo logré, gracias al tratamiento que estoy haciendo. Me habló también que tuvo un problema cardíaco, un infarto. Perdón, dos. Dos infartos. Dos infartos. Uno hace... Uno que no, lo descubrieron después. El cardiólogo lo descubrió después que me pasó. Yo ni me había enterado. Ese debe hacer más o menos seis, siete meses y un año. Y otro hace veinte días, más o menos un mes, que me trajeron aquí a Córdoba en la ambulancia. La primera vez que subo una ambulancia, pero ya pensando que no volvía más. Pero, bueno, me recuperé de eso y después me vine aquí al doctor, que me dio la solución en cuanto a respiración, pierna, dejar de fumar. Me ayudó muchísimo. ¿Qué opinan las familias? ¿Cómo lo ven? Mi familia opina que, como lo dije con mis compañeros de trabajo, que mi forma de ser cambió totalmente. O sea que yo era un tipo inquieto, nervioso, no podía estar tranquilo en ningún lado. En vez de ahora, estoy tranquilo, estoy bien con ellos, tengo buen trato, me entienden, y los entiendo. Porque yo vivo separado de mi señor, si bien somos muy amigos con mi señor, me acompaña aquí a Córdoba. Cenamos, almorzamos juntos, pero no podemos convivir por el carácter. Y yo sé que, en definitiva, ella es la que tiene razón, porque ella me hincha, me hincha, como se dice, pero tiene razón, porque me hincha, porque yo fumo y tomo. Fumaba. Fumaba, perdón, 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 fumaba, y espero no fumar más. Y les deseo, escucharon, ¿no? Y les deseo a todos los fumadores, a todos los fumadores, que hagan, hagan esto. Esto es bueno. No duele, no, no, no se contradice contra nada, y te ayuda muchísimo, muchísimo. Para mí fue una satisfacción muy grande y me siento muy bien, me siento muy bien. Dejen de fumar. Yo cuando veo a alguien fumando en la calle, les digo, ¿quieren terminar como yo? No, no sean boludo, déjenlo, eso se lo digo a todo el mundo, a todo que veo con un cigarrillo en la mano, se lo digo. Créanme en que se lo digo en Córdoba, en Buenos Aires, en Jovita, en cualquier lado, porque sé lo que es malo. Gracias, Marcelo. Gracias a usted, doctor. Espero que sea de utilidad para muchos fumadores que todavía están empecinados en continuar con la adicción. Gracias.